Música Quise correr como los gamos y fallé Vuelve la vida en muchos tramos, tropecé Mas sigue un sueño bien adentro Que desde el día de nuestro encuentro No ha dejado de soñar Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo Música 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 Música